¡Se comienza la fiesta! ¿Cómo está? Yo bien, ¿y usted? Yo bien, ¿y usted? ¿Qué? ¿Cómo está mi mamá? Ah, ¿su mamá? Ella está muy enferma, le quedan pocos meses de vida. Eso no lo decide usted, carecuajo, eso lo decide Dios. Su mamá está muy enferma, no puede hacer fuerza, no puede comer grasa, no puede hacer nada. Bueno, tripa seca, mi mamá está enferma, no puede barrer, ni trapear, ni hacer fuerza, no puede hacer nada. ¿Y por qué no puede hacer fuerza? Porque se le sale la tripa del rabo. ¿Y ahora quién nos va a cocinar y me va a lavar los calzoncillos? Pues usted es generado, mi mamá está enferma y entretoja el guamo en la casa. No, Valentina, yo no voy a hacer nada, yo estoy ocupado. ¿Y qué está haciendo? Me estoy haciendo el huevón. Pues vayan y se hace el huevón lavando la ropa y valoran a su mamá que cuando se muera va a estar chillando. ¡Todo yo, todo yo! ¿Mami? ¿Ma? ¿Mami? ¡Ma! ¡Mami! ¿Qué pasó? ¡Despiértese que se le olvidó tomar las pastillas para dormir! ¡Ajá! ¡Y ahora todos a gozar con el baile de las maravillas! ¡Valentina, no hay agua! ¡Pues saque agua con un balde del tanque y échale a la lavadora! ¡Aprovecha la cabezota que Dios le dio, care mamoncillo estripado! ¡Valentina! ¿Qué pasó? ¿Ayer llevaba a cheques? ¡No! ¿Y hoy llevaba a cheques? ¡Sí! ¿Cómo cambian las cosas de un día para otro? ¡Ey! 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 ¡Weee! ¡Gúzalo con... ¡Valentina, eso no es llena! ¡Dios mío, yo sé que tú le hagas las pruebas más difíciles a todos los guerreros más fuertes! ¡Pero entiendas que yo no soy Rambo! ¡Aquí! ¡Así como un hombre! ¡Hágame el favor y le lleva este caldo a mi mamá! ¡Mami, qué? ¡Cómpese! ¡CALDO! ¡Un sol bruto! Yo sí decía que el que me preñó fue el lechero ¡Buenas! ¡Buenas! ¡No grites! ¿Qué necesitan? ¡Hágame un favor! ¡Necesito a su hermano para que me haga un trabajo! ¡No! ¡Ese guabón no sirve para nada! ¡Ese man es como un pez en el agua! ¿Qué hace? ¡Nada! ¡Dios mío! ¡Está bruto! ¡Falcando! ¡Valentina! ¡Su papá no contesta! ¡Pues insístale, mami! ¡Llámelo que ya está tarde! ¿Aló? ¡Hágame un favor! ¿Mi esposo ya se vino? Sí, ya se vino tres veces y se quedó dormido ¡Se oye! ¡Se escucha la música de diciembre!